La carrera preferencial Natalicio José Artigas Largaron el preferencial Natalicio José Artigas Trata de hacer la delantera por dentro de un Emperor Hike Le va a plantear lucha por fuera del 4 Lucky Smith En el medio el 3 Smart Leo Cuarto ubicación para el 2 Leopardo Real A un cuerpo y tres cuartos por fuera el 9 El Fenómeno A medio cuerpo el 5 Pulpollero A un cuerpo y cuarto corre por fuera el número 8 Que aguante A dos cuerpos el número 6 Posesivo Z El 4 Lucky Smith enseña el camino con cuerpo y medio Cruzan por primera vez frente al disco Van a girar la curva de los últimos 1400 de carrera Siempre el 4 Lucky Smith Tres cuartos cuerpos lo sigue el 1 Emperor Hike A medio cuerpo el 2 Leopardo Real A medio cuerpo por fuera el 3 Smart Leo A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 9 El Fenómeno Al pescueso el 5 Al pescueso el 5 Pulpollero Estamos en la recta de Camino América A dos cuerpos el 8 A dos cuerpos el 8 Que aguante A la cabeza el 6 Posesivo Z Cierra la marcha de los últimos 950 El 4 Hike A la cabeza por dentro el 4 Al pescueso abierto Mejor el 8 Que aguante Los del preferencial Natalicio José Artigas Ya están en la recta final Por dentro Smart Leo Por fuera que aguante Tercero lejos el 4 Lucky Smith Por fuera el 9 El Fenómeno En los últimos 180 metros Que aguante el pescueso Lo sigue por dentro Smart Leo Que nos entrega Los últimos 100 metros Que aguante el pescueso Lo sigue adentro Smart Leo 50 metros para el disco Por fuera 8 Que aguante Gana la séptima Y cruzaron el disco Sincronización 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 Sincronización